Está con nosotros Mariel Pilati. ¿Cómo estás Mariel? Bienvenida. Bien, bien chicos. Bien, acá con el emperador y la emperatriz. Ah, arrancamos perdón. Perdón. Arcanos mayores, arcanos mayores. A ver, ¿qué son los arcanos mayores? Porque viene a dar un curso a Tandir, Mariel, sobre arcanos mayores. ¿Qué son? ¿Querés un poco la historia o la hago corta? Así corta la historia. Bueno, hago corta la historia. Muy bien, no se sabe de dónde vienen los arcanos mayores. La gente tira el tarot con todas las cartas y alguno... Primero, ¿alguna vez se tiró las cartas? ¿A que los dos me van a decir que no? Yo sí. Ah, porque lo primero que hacen, ¿qué es decir? No, yo de tarot no sé nada. Además, me las tiraron en vivo. Claro, bueno, las podría haberte tirado. El asunto es que tenemos los cuatro palos de la carta, Basto, Copa, las que conocemos, que vienen de Asia, ¿sí? Vienen en la ruta de la seda, llegan al norte de Italia. Y de golpe en Milán, el duque de Milán, los Visconti Forza, mandan a hacer 22 arcanos nuevos, 22 cartas nuevas, que eran solo figuras. Esas figuras fueron mutando en el tiempo, pero se sacó del juego, se usaba para la adivinación. Las doncellas en la corte decían, saca una carta, adivino tu personalidad. Pero en realidad tenía otra misión esos arcanos, los usaban los mazónicos. Y además hay símbolos religiosos, cristianos, judíos, musulmanes, las cartas están llenas de símbolos. Y no se sabe cómo, siempre se mantuvo, se mantuvo porque en realidad se mandaban secretos. Por ejemplo, tenemos el emperador y tenemos la rueda de la fortuna. Si alguien recibió esas dos cartas, era que el emperador iba a ser destituido. Servían como mensajes. No sé si vamos bien, lo estoy aportando. Mencionabas vos, digamos, signos religiosos, no los había visto, pero sí los signos mazónicos, digamos, que son muy tradicionales. Claro, pero está el papa, la papisa, está el emperador, el colgado con sus 10 botoncitos. El colgado es bravo, ¿no? El colgado es parate. Parate y mirá. Eso es el colgado. Parate y frenate. Mariel, ¿cómo arrancás en esto vos, investigadora del CONICET? Sí, no, bueno, pobre mi familia, pobre mi familia. Yo soy ingeniera química, investigadora del CONICET. Fui, hasta que dije basta, en células cardíacas, corriente de sodio, potasio, matábamos ratitas todas las mañanas y trabajábamos. Y un día dije, hasta acá llegué. Pero no me vine a esto, estudié paisajismo y empecé a diseñar jardines y a pintar cuadros y todas las veces estudio algo, hasta que un día dije, ¿y esto qué es? Había algo. Había algo, algo que entré por curiosidad. Y te juro que es un tren que subís y no volvés más. ¿Y en qué ayuda esto? Mirá, el tarotista, el tarot en serio, ¿no? Claro, porque hay mucha gente... Sí, por ejemplo, te sale el 5 de basto. El 5 de basto es no asumir tus responsabilidades. No trabajo por culpa de mi marido. No tenemos una... Sí, por ahí hay. No, no trabajo por mi marido, por mis hijos, porque la vida, porque el gobierno... No, no trabajás porque vos no salís. ¿Qué dice el chanta? No trabajás porque alguien te hizo un daño. Ay, claro. Claro, típico, 5 de basto. ¿Quién te va a hacer un daño? Es imposible. El tarotista es como un meteorólogo, digo yo. Capta el clima y te da un pronóstico. ¿Vos lo tomás o lo dejás? Ahí te están acercando, ahí le están acercando las cartas. Bueno, por favor. No me quiero ir demasiado con el tiempo. Y vos, además, está esperando Marfar, habría que preguntarle su edad. No su edad, sino cuando nació para que haga un diagnóstico. Yo quiero que me diga de mi fecha, que me encanta. Ella es arcano mayor. Perdón, ella es emperatriz. Yo no la conocía, me pasan ayer los datos. Y digo, una mujer muy coqueta. Los datos son solo la fecha, la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, con el año, y si hubiéramos tenido el horario, tal vez algo de la carta natal te hubiera traído. Por ejemplo. ¿Cómo te imaginaste que era? Sensual, coqueta, muy mujer, demasiado mujer, que se mima, que te gusta un spa, una linda comidita, que te atiendan. Pero viene hasta el 11 de julio con un año papisa. ¿Eso es bueno o malo? Y no sé en ella cómo habrá sido. Yo te digo cómo es. Es una revolución interior. Interior tremenda. Gestación, nutrición. Limpié mi alma y limpié mi casa, limpié todo así. Sí, pero fue por dentro. Por dentro, sí. Eso es gestar, eso es ser papisa. Y ahora entras el 11 de julio. La semana que viene. La semana que viene, en un año emperatriz. O sea que va a ser emperatriz, emperatriz. Bancátela. 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 Te das cuenta, te das cuenta. Te lo estoy. Cayó en cáncer. Es sensible. A 10 grados de cáncer hay que ver que tiene tu carta. Y vos sos emperador. Y arrancaste un año ermitaño. A ver, ¿cómo sería eso? Un año ermitaño. Un año ermitaño es mandarte para adentro e iluminar tu pasado. Ajá. Es un año que tenés que curar o vas a sanar tu pasado, tus orígenes. Un año que tenés que decir las cosas que no miraste o no quisiste ver. Sí. Este año las vas a ver. Sí, pero por eso. Claro. Claro. Y además es emperador de nacimiento. No te habla, es porque está para adentro. No, no te habla porque es pisiano y es emperador. Y el pisiano, una gota en el mar. ¿Para qué te van a hablar si están todas las otras gotas para que te hablen? Él no va a perder tiempo. No te escucha, se olvida de las cosas. Pasa alguien y lo saluda y no registra quién es. Y además es tan emperador, tan emperador que todo lo organiza él. Todo tiene que estar bajo su propio control. ¿Te conoce, Claudio? No, juro. Tengo testigos. Es la primera vez que nos vemos. Es verdad. Es tal cual. Claro, él es un cuadrado. Como las patas de una mesa, todo lo sostiene. Esa es cómo se divierte. Sobre todo cuando dice cuadrado. No puede creer, no puede creer, porque dice yo, mi hermana se vuelve a su lugar y yo me quedo acá en Tandil y tengo que... Bueno, y ahora tenemos un grupito de gente que en Casa Enredos empezamos a estudiar los arcanos mayores. Para que empiecen ellas a tirar las cartas o ellos, no sé cómo es el grupo, iniciarlos el 31 de octubre en Halloween, obviamente. O sea, van a hacer un curso acá en Tandil. Dos meses. Dos meses. Empezamos el sábado. Sábado por medio, un curso intenso, siete horas con prácticas y los arcanos. Y arcanos de vida y arcanos de tiempo y cada siete años Plutón. Básicamente sirve en esto que vos decís. Bueno, ya le dijiste a Claudio que va a tener un año para mirarse su adentro con el pasado. Con el pasado. Y sanar siempre ayuda. Claro. Porque a veces... Pero no es bueno transitarlo de otra forma. Siempre es bueno transitarlo de otra forma. La mayoría de mis compañeros son psicólogos. Así que fíjate si usan el tarot. Ahora vengo de Barcelona de hacer un curso en el Museo del Tarot y me lo dio. Un psicólogo. O sea, sirve. Esto que parece un juego tonto. De cartas. De cartas. Que los que están ahí atrás dirán, ¿y esta loca de qué está hablando? Otra chanta. No. Sentate y profundizá. Y vas a ver cómo la cosa te inspira. Ahora, yo pregunto, viste la pregunta que le hacen a todos los tarotistas cuando quieren hacerlo caer. Si me tirás las cartas dos veces, ¿va a salir lo mismo? ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí? Mi esposo hizo un cambio grande, brusco, que él no esperaba. Y yo cada vez que le daba vuelta su carta era la torre. Y mezclábamos y mezclábamos el que no cree, el ingeniero, así, bien, claro. ¿Qué le salía? La torre. Pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Si ustedes van a ir a medir al tarotista cuando van, no vayan. Claro. Pierde tiempo el tarotista y dinero ustedes. Claro. No vayan. No confío. Porque es, a ver, ustedes se abren. Un emperador puede ser un padre, puede ser un marido. Si vos no me estás diciendo en qué situación, yo te puedo ayudar hasta por ahí nomás. Ay, sacame una carta. Si tengo tiempo te cuento la anécdota de mi primera tirada. Dale, cortito, cortito, cortito. Me iniciaron. Perdón, vamos a dar el teléfono de Mariel, es un WhatsApp al cual se pueden comunicar a aquellos que estén interesados en este curso de arcanos mayores. A ver. Me iniciaron. Hay que ser, hay que tener algo, no sé. Pasá tu energía, esto no es mío. Pasá su energía. Hay que estudiar mucho. Me hicieron el inicio. Yo me dice que soy intensa, así que tenés cuidado. ¿Vas a preguntar o no? Haceme una pregunta y yo te la contesto. Mientras te cuento, una señora fue a medirme, yo recién empezaba, me estaba probando, muy paqueta, muy coqueta, mucha gente haciendo cola, 10, 12 brujos iniciándonos y me toca a mí. Y entonces le hago una tirada anual, muy rápida, porque era todo express. Una copa de vino, una tarjeta y se sentó conmigo. Y me decía, apúrate, apúrate. Bueno, y yo venía, familia, quiero llegar a la pareja, quiero llegar a la pareja. Y a mí no me salía, no me salía amor, no me salía pasión, no me salía nada. Y entonces yo le digo, hay algo raro en tu pareja. Vos lo amás, pero él no está en este plano. Le digo, no hay pasión, no hay cama, perdón, por la hora, no hay abrazo, no, nada, para nada, como soy yo. Pero bueno, y dice, ¿y cómo va a estar? Si se suicidó hace seis meses, fue a probarme. ¿Te das cuenta? Sí, sí. ¿De qué sirve eso? Bueno, a ver, ¿y ahora? Bueno, no sé qué preguntar. ¿Querés preguntar? A ver, ¿qué querés? ¿De la familia? ¿Querés? Sí. Cortá. ¿Señores? Muy bien. Del amor, del amor. Del amor, del amor. Corte, 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 corte. En el estudio, señores, ustedes decime si precisas que haga dos, yo. No, no, vos, el emperador se calla, porque la emperatriz está ahí y yo soy emperador también. Me viene bien. Así que, lo más rapidito que pueda. ¿Ya alguien tiene que ordenar acá las cosas? Bueno, mirá, mirá lo que te salió, mirá. A ver, contá, contándolo porque hay que enseñar. Estás escuchando la radio. Le salió la fuerza, le salió. Es la primera mujer en el tarot de pie. Es la energía. Así estás vos, parada firme frente a la vida. Así, lo hago rápido, ¿eh? Dale. Y te digo, esta es la gente que te rodea. No hay buena gente rodeándote. Me voy. Sí, te va a transformar, pero, guarda, yo miraría un poco la gente que te rodea y los amantes, como carta de respuesta, vos tenés varios candidatos. Ay, que me llame porque no tengo... Bueno, chicos, pasen el número de ella. No, no, que estoy muy bien, estoy fantástico, que no me llame nadie. Pero hay varios caminos. Mirá, los amantes son varias opciones. Durante estos seis meses, vos vas a tener para elegir. Ay, no, 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 elijo el que tengo, por favor. Bueno. Está incluido de los que puede elegir, digamos. Por supuesto. Bien, bien. Pará, puede aparecer otra opción y vos decir no. No, claro. Vos preguntaste por el amor, yo te dije lo que va a venir. En los próximos seis meses. La que está hablando es Mariel Pilati. Vamos a dar un celular, que es un WhatsApp, se pueden comunicar, porque va a brindar un curso aquí en la ciudad de Tandil. ¿De cuántos meses? Casarredos, dos meses, arcanos mayores, después vendrán arcanos menores y la iniciación en Halloween. En Halloween. Nosotros vamos a dar el teléfono, para los que están escuchando es 011-36-38-9306, lo repito, 011-36-38-9306. Ahí no me van a llamar a ningún lado. Vamos de vuelta. 011-36-38-9306. Pónganlo en formato de WhatsApp. Claro. Si lo ponen así, se puede comunicar directamente con Mariel vía WhatsApp. Muy amable. Repetirlo una vez más, por favor. 11-36-38-9306. Y el sábado en Casa Enredos, que lo ponen en el Google Maps y aparece. Casa Enredos, así. Casa Enredos, una quinta, donde hacemos talleres. Las margaritas y los pinos. Creo que es, no sé si puede ser así. Pero uno pone Casa Enredos y ahí aparece. Ya somos un grupo grande. Quedan ahí algunos lugarcitos, pero siempre se espera. También, si buscan Casa Enredos, está ahí también lo van a encontrar. Está ahí también, mirá, ya está. Gracias. Por el emperador, todo suyo. Emperatriz. Bueno, alguien tiene que ordenar acá las cosas. Gracias. Ella, por supuesto. Gracias, chicos.